Bueno, ahora estamos ubicados en el camino que une la aldea protestante con Puigari. Estamos alrededor de un kilómetro y medio de la zona urbana de la localidad. Y bueno, mayormente la localidad, lo que más pondera es la actividad agrícola ganadera. Hay algo también de agricultura, pero la mayoría es zona agrícola. No, en estos momentos es muy bueno que el movimiento de los muchachos, el trabajo que están haciendo es bien y la gente que ve que está trabajando también preponderan el trabajo que hicieron y que están realizando con limpiar las cunetas, abordar los caminos. No, hasta ahora el trabajo que están realizando es muy bueno. Sí, sí, hasta el momento estamos conformes y bueno, también tenemos un problema que es bastante grave, que es una calzada que une protestante con Puigari, que esa se está socavando y esa es de suma necesidad, ya que une dos pueblos y una zona productiva muy grande que sale por esta zona y ese también es un pedido que es de suma urgencia. Y bueno, también tuvimos respuesta favorable, pero bueno, se aproximan en época de cosecha que hasta el momento mucho no se va a poder hacer, va a ser más cuando termine la cosecha de maíz.